Bueno, acá voy a mostrar una parte que tiene que ver con mi vida. Esta foto es de 1986, desde la Estatua de la Libertad, y mirando hacia el otro lado del río Hudson, donde estaban las Torres Gemelas, que es la postal icónica y marquetinera de Nueva York. Se cumplieron 20 años de este triste atentado de 9-11. Ese es el Brooklyn Bridge y la foto de las Torres Gemelas. Y ahora viene el cuadro que yo pinté. A mí me había impresionado muchísimo el atentado. Yo estaba en la cama, es mi experiencia con estos atentados, y estaba viendo CNN. En ese momento, acá, digamos, dentro de la Quinta Mía, yo tengo un depósito a 50 metros de mi casa, y ahí estamos trabajando 24 horas, preparando un pedido de collares y correas de cuero fino para Dinamarca, para la empresa Cruze. Y yo me tocaba levantarme a las 9, puse CNN para ver las noticias, y veo que pasan de que se incrustó una avioneta, como es lo que dijeron primero en la Torre Gemelas, y a los 10 minutos se ve el avión como choca contra el otro. Y ahí me di cuenta que esto era una guerra mundial. Yo me había desesperado, la verdad que me impactó muchísimo. A tal punto que, después de un tiempo, decidí empezar a pintar esta serie de témperas sobre papel. La mayoría tiene un metro por 70, y los otros alargados tienen unos 50 por 90. Trabajé mucho en el tema de témpera. Ahí estoy pintando justamente uno. Y en el año 2003 decido hacer una exposición con motivo de cumplirse 30 años de mi primera exposición, que fue en 1973. Todas las fotos que muestro son fotos mías de las Torres Gemelas y cuadros míos. Se hizo en la Galería Lagarde, y conseguí el auspicio de la Embajada de Estados Unidos, en la Argentina, y de la empresa ESO, hoy es Exxon. La Embajada de Estados Unidos creo que no suele auspiciar actividades culturales de ciudadanos no norteamericanos, pero se ve que les gustó esta serie de cuadros que yo hice. No están todos en este video, porque, bueno, han decidido auspiciarlo. La cosa es que justamente hoy, hace unos días, ya lo vengo pensando, no solo de hacer este video y mostrarlo, acá está el catálogo, sino aparte retomar la pintura de esto, que son témperas, porque yo había bocetado varios más y no los pinté. Hice la exposición y después no seguí pintándolos. Así que hoy busqué las témperas, y dije, bueno, voy a dejar ahora de pintar un poco acrílico, y voy a volver al papel y esto, porque estaba hablando con un amigo en Nueva York para aplicar esto, para hacer alfombras, hacer algún tipo de tela para decoración de edificios, etc. Lo interesante, creo, de la serie mía, es que yo le di una visión no dramática a una cuestión que cambió el mundo directamente. Yo a los 30 días del atentado me tomé el avión, fui a Nueva York, la verdad que lo primero que hice fue a ver las torres, todavía había humo, estaban removiendo escombros, toda la zona era un desastre, y se podía conseguir inclusive propiedades en Nueva York muy barato, porque estaban muy, muy asustados. Esto realmente fue un atentado, la verdad que genial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Genial en el sentido de lo que se hizo, y lamentable y muy triste en el punto de vista del final, y cómo fue y cómo cambió todo, ¿no? A partir del 9-11, del 2001, en adelante el mundo ha cambiado radicalmente en un montón de aspectos. Y bueno, yo decidí hacer este video y subirlo con motivo de los 20 años y mostrarles un poco también lo que pinté, ya digo, no es toda la serie, tengo más, y voy a, en estos días, ponerme a pintar algunos más, porque tengo muchos recortes de diarios, de revistas, que mostraban distintas fotos, que algunas las incorporé, y bueno, y también tengo fotos mías de las Torres Gemelas, de todos los viajes que hice a Nueva York, que era siempre el lugar, digamos, icónico para ir a visitar, era como que no se podía, no ir, no subir, y tener la vista desde arriba. Así que bueno, este es el video que quise hacer respecto a este tema.